Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Quiero huirme cerebre ahí en él, ha nacido el rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Pastores y magos vinieron hoy a rendir adoración. Andrés ahora canta a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Emanuel. Emanuel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. alabanzas al rey, al rey de Israel, Emanuel. Vamos.